¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una prueba donde el día de hoy tenemos a una de las motocicletas más nuevas de Itálica pero también una que se ha vuelto de las más populares. El día de hoy tenemos la Speedfire 200 En 2020 Itálica lanzó su línea de motocicletas Café Racer con diseños característicamente retro y enfocados en el estilo sobre la practicidad La primer moto de esta línea fue la Speedfire que por cierto no es Speedfire muy probablemente para evitar conflictos de copyrights con un nombre tan icónico como lo fue el Supermarine Speedfire si no es Speedfire sin la i pero bueno esos son detalles La Speedfire cuenta con un motor 200cc carburado de 15 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto y al frente tiene una llanta de 17 pulgadas de medida 80-90 con freno de disco hidráulico y suspensión de horquilla telescópica mientras que en la parte trasera tiene llantas también de 17 pulgadas pero con medidas 120-70 mucho más gruesas Atrás tiene freno de tambor mecánico y suspensión de doble amortiguador Cuenta además con encendido electrónico, bloqueo de manillar por seguridad y un tanque de gasolina con 16 litros con un consumo de combustible de 27 kilómetros por cada litro de ese combustible Además tiene un peso en seco de 109 kilogramos y un precio de 29.999 pesos al día de hoy en 2021 Al subirnos a esta motocicleta encontramos una moto que se siente bastante sustanciosa digamos para el tamaño del motor que es al final 200 sigue siendo un motor pequeño pero la moto en ningún momento se siente pequeña El tanque de combustible y digamos las formas en generales hacen que se sientan una moto mucho más grande de lo que realmente es Esto potenciado por lo que pasaremos a ver después que es el sonido del escape y algunas cosas interesantes que tiene en cuanto a comportamiento dinámico El manillar que es un manillar bastante bajo digamos tiene pues todos los controles que esperaríamos en una moto normal Del lado izquierdo tenemos nuestra palanca del embrague junto con nuestros controles de luces altas y bajas así como un claxon de luz y nuestras direccionales intermitentes Del lado derecho tenemos nuestro freno delantero que ya les comento que es hidráulico y nuestro control para el encendido así como para los cuartos, los cuartos de luces y las luces completas En la parte central pero digamos un poco echados a la izquierda tenemos nuestro cuadro de instrumentos muy muy básico con estas formas redondas como clásicas otra vez tomando en cuenta que esta es una moto con estilo retro en donde tenemos un velocímetro, un nodómetro general de la moto, nuestros indicadores de direccionales, neutral y luces altas así como un indicador de la velocidad en la que estamos La altura de la moto como tal es bastante buena, no es demasiado alta así es que llegar al piso con ambos pies es algo que hasta una persona de unos 60 puede hacer sin demasiados problemas Eso sí, el asiento es más bien duro y bastante plano Está homologada para dos personas pero esas dos personas no van a viajar demasiado cómodas porque es un asiento también bastante plano entonces hay posibilidad de que se puedan resbalar de este asiento Entonces hay que tener cuidado digamos con las aceleraciones Como lo pueden ver en el título del video esta es una prueba porque esta moto ya la tuvimos durante algunas semanas de hecho entonces no es simplemente una reseña como lo solemos hacer pues digamos que ya conocemos un poquito más a fondo a este vehículo y por ello les voy a decir 5 cosas que me agradan y 5 que me desagradan de esta moto Empecemos con las cosas que no son tan buenas y la verdad es que la posición de manejo se entiende la inclinación que tiene digamos de la espalda por este diseño Cafe Reiser obviamente que es lo que se busca esta posición como más agresiva pero para una conducción en ciudad puede llegar a cansar Otra cosa en donde la marca quiso hacer digamos este diseño retro es en la iluminación que es toda excepto por el stop trasero de luces de halógeno y aunque ilumina bien en la noche podría ser mejor si fuera de LED por ejemplo y las direccionales y demás con bulbos incandescentes la verdad es que ya se ven un poquito anticuados ya sé que es una moto retro pero hay marcas como Vento que lo hace un poco más moderno como retro futurista digamos con la inclusión de iluminación en LED que yo creo que le vendría muy bien a esta moto otra cosa es que el peso la verdad es que se siente más de los 109 kilogramos que dice la ficha técnica es una moto pues que se siente bastante pesada sobre todo para moverla cuando está parada a bajas velocidades y demás y el quinto punto que es de las cosas que más me han desagradado de esta moto es que el pie para mantenerla inclinada está como muy vertical no es tan inclinado como hemos visto en otras motos y otra vez para moverla por ejemplo en espacios pequeños estacionados y demás es bastante complejo y además como ven ahorita está en el pie si la movemos solo un poco hacia adelante es bastante fácil que ese pie pues se libere y nos puede tomar de sorpresa lo que puede llevar a que incluso se nos caiga la moto ahora cinco cosas que me han agradado bastante de esta moto una es el diseño la verdad es que el diseño Cafe Razer está muy bien hecho tiene ese diseño que hemos visto por ejemplo en la Rocketman de Vento pero un precio mucho más contenido y muy bien logrado el faro delantero redondo las formas en generales de la moto hacen que de verdad parezca una moto más bien custom a una recién salida de fábrica como esta segunda cosa que también me agradó bastante de la moto es el sonido del escape porque desde bajas revoluciones se escucha como bastante ronco nos da otra vez la sensación de que tenemos una moto más grande de lo que realmente es y otro detalle que también bastante bueno de esta moto son los espejos además de que son estos espejos retro redondos en los extremos del manillar otra vez muy Cafe Razer se pueden ajustar muy fácilmente para tenerlos en esta posición digamos viendo hacia arriba o cambiarlos de lugar para que estén viendo hacia abajo algo que es una modificación que buscan mucho los amantes de este tipo de motocicletas y que pues la moto lo ofrece desde fábrica y cuarto y quinto punto tienen que ver más con el manejo que ya pasaremos a hablarlo en un momento más es una moto muy estable sobre todo por la anchura de las llantas que atrás les digo que es bastante más gruesa que la de adelante entonces para ir a bajas velocidades filtrando entre autos parados y demás es muy muy fácil y eso nos facilita un poco el manejo porque pues les digo se siente una moto grande pero ya a velocidad se planta muy bien en el camino y la otra es posiblemente lo que más me ha gustado de esta moto que tiene que ver otra vez con el escape es que es una moto que llega a las 8000 revoluciones por minuto son revoluciones que en una moto más grande a lo mejor no veríamos pero además junto con el sonido del escape hace que cuando aceleramos a fondo y después sonamos tengamos unas detonaciones en el escape que otra vez nos hacen sentir en una moto no más grande sino también como mucho más potente y mucho más capaz sin mucho más que hablar digamos en estática ahora pasemos a manejarla bien el manejo de esta itálica como les digo a bajas velocidades ayuda bastante el grosor de las llantas porque podemos ir en línea recta sin demasiados problemas se siente muy estable e incluso para tomar curvas la podemos acostar un poquillo obviamente no se puede acostar o no se siente con la con la facilidad de acostarla en curvas rápidas como una moto digamos deportiva pero una vez que nos acostumbramos como al peso inherente de la moto nos damos cuenta que la podemos manejar sin ningún problema a velocidades normales de ciudad digamos nada nada extremo como pueden escuchar el ruido del motor como les digo es ronco sobre todo a bajas revoluciones y podemos mantenerlo a esas bajas revoluciones bastante bien con la transmisión manual de 5 relaciones que en el pedal van la primera hacia abajo y todas las demás hacia arriba ahora la suspensión es así otra vez como estilo Cafe Racer es bastante dura todas las imperfecciones en el camino se sienten en el conductor digamos la visibilidad también sufre un poco por estos espejos retrovisores que tenemos redondos más bien pequeños de hecho en esta posición hacia arriba no es tan fácil dominar lo que pasa detrás de nosotros y en la posición hacia abajo mucho menos pero bueno si les importa más el estilo pueden ponerlos viendo hacia abajo y a pesar de que a bajas revoluciones les digo que se escucha muy ronco a altas también y ahí cuando subimos casi al límite de revoluciones y soltamos el acelerador tenemos esas explosiones que vienen desde el escape que la verdad es que después de un rato se vuelven adictivas no es que sea una moto muy rápida de hecho su límite de velocidad está por ahí de las 100 km por hora pero acelerándola nos da la sensación de que es más rápida como ven ahí voy a 60 km por hora y la verdad es que uno siente que va pero a tope es este tipo de máquinas que hace más ruido de lo que entrega potencia pero si lo que estamos buscando no es tanto el performance sino el estilo que obviamente ofrece este tipo de motos y llamar la atención porque la verdad es que es una moto que llama la atención bastante buena podríamos llegar a velocidad de vías rápidas sin demasiados problemas pero sin embargo por el tamaño del motor pues legalmente no podemos conducir esta moto en vías rápidas de la ciudad de México donde el mínimo permitido es de 250 cm3 pero si nos aventuramos por ejemplo a una carretera un ambiente más más rápido es una moto que no se siente lenta les digo les digo si el límite está como en los 100 105 km por algo así pero podemos podemos utilizarla para un viaje de de fin de semana o algo así ya les comentaba posiblemente sea más bien para una persona dos personas van a viajar bastante más incómodas la verdad el asiento no es tan largo y como les digo es duro plano sobre todo el acompañante no va a ir demasiado cómodo los frenos tienen un buen tacto aunque el delantero a pesar de que es hidráulico y demás no tiene una mordida tan agresiva como lo hemos visto en otro en otro tipo de motos y si queremos podemos ir a ritmos más relajados 60 70 km por hora para la ciudad con el motor en quinta velocidad siempre con este escape les digo más bien ronco que nos da como mucha actitud y que esa actitud es posiblemente la clave del éxito que está teniendo muy rápidamente esta moto porque para quien quiera a lo mejor una moto que no simplemente cumpla con el objetivo de transportarnos del punto A al punto B esta Spitfire ofrece eso ofrece un estilo muy característico de una gama más alta y de prestaciones más altas de lo que realmente es y por un precio apenas por debajo de los 30 mil pesos la verdad es que aparte de la Vento Thriller 200 que ya probaremos también en el canal hay pocas pocas opciones con estas características entonces sin lugar a dudas una gran opción de la marca mexicana de manufactura china pero que cada vez ofrecen paquetes más interesantes no sólo para transportación básica sino también ya para amantes del motociclismo un poco más en serio con eso en mente vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto hasta entonces vamos a ver